Bienvenido viajero, espero que te hayan servido los consejos anteriormente dichos para jugadores ya que hoy continuaré con ellos, empecemos, esto puede sonar un poco contraproducente pero que tu personaje no sea bueno en todo o trata de no serlo, no solo es importante para un personaje y su desarrollo personal que tenga fallas y errores en su personalidad, historia o incluso en sus mecánicas a pesar de que en teoría muchos juegos evitan esto en su propio sistema pero trata de no ser bueno en todo ¿por qué? para darle más espacio también a los otros jugadores, esto puede pasar más si sos un jugador experto y estás en una mesa con novatos, puede ser que sepas rolearlo mejor, incluso que sepas algunas ventajas que los otros jugadores no saben pero no trates de acaparar toda la atención, dejales algo de espacio a los demás jugadores deja que también se puedan lucir, esto es parte de un cierto sentido de etiqueta útil así que tenelo en cuenta viajero, más que nada como dije si sos un jugador experto con novatos animate a romper estereotipos, sea tu clase, raza, sexo, clan, tipo, lo que sea animate a romper esos arquetipos ya armados de los juegos de rol esto va a crear que tu personaje pueda ser distinto, incluso único o explorar un sentido de lo que sos, más bien de lo que te forma en este ejemplo por ejemplo un clan o en vampiro o una clase en Dungeons & Dragons un aspecto que a pesar de que está incluido en el mismo, no es principal como dije, esto te va a ser más único en este caso pero siempre tené cuidado, hay ciertos límites, sean límites de la lógica o los mismos límites del setting y la mesa que están jugando, de la historia misma esos serían tus límites principales, en caso de que quieras hacer un personaje que rompa de una manera muy extrema los estándares, siempre consultale a tu director de juego como siempre, los trasfondos son lo que define el si podés o no pero nunca está de más experimentar repetite esto siempre, no ganás, no perdés, solo se cuentan buenas historias al final repetite esto como un mantra cada vez que juegues rol no perdés si tu personaje muere, no es una experiencia linda más si a ese personaje le tenías mucho cariño o te esforzaste mucho en él, o es un personaje de mucho tiempo y muere y de una manera permanente y lo perdés no te desesperes, no te enojes y enojarse en una mesa de rol contra tus jugadores o contra el director de juego es lo peor que podés hacer vas a quedar mal simplemente analizalo como parte de la historia es el final de un capítulo y el comienzo de otro tomalo como que al menos en la derrota encontraste un sentido de victoria el contar una buena historia y siempre voy a hacer énfasis en esto porque lo más importante en el rol es narrar, es hacer algo interesante con los personajes si la historia de tu personaje fue memorable incluida con su muerte entonces ganaste, por así decirlo así que siempre repétitelo, en el rol no se gana ni se pierde si perdés tu personaje, no perdiste solo es el comienzo de otra historia no seas el tipo que mata a un jugador nuevo porque simplemente dice mi personaje es así, él lo estaba mirando mal por lo tanto lo maté no, tiene un cierto sentido de etiqueta hay trasfondos y trasfondos de personaje pero ninguno te da derecho a comportarte de esa manera de una manera incorrecta en una mesa de rol ya que al final todos tienen que divertirse, no solo vos y como siempre en la mayoría de estos temas el trasfondo de la situación en la mesa tiene mucho que ver si lo que podés hacer o no es correcto o es algo desubicado sé que suena extraño este consejo incluso como que si te estuviera limitando vos y cómo roleás pero si viviste una situación incómoda en donde sos un jugador nuevo y ya los jugadores te tratan de una manera hostil los personajes más bien vas a entender a lo que me refiero y digamos que es muy buena idea darle una mano a un jugador novato o que recién está entrando en esto más que simplemente dejarse llevar por las naturalezas oscuras de nuestros personajes y básicamente matarlo o hacer algo desagradable no reflexionemos un poco en nuestras acciones y pensemos antes de rolear por así decirlo y como siempre y voy a hacer fases en esto constantemente el trasfondo de la situación tiene mucho que ver puede ser que el rolé es un personaje maligno puede ser que el otro es un personaje maligno pero fíjate como tomas las cosas este consejo tiene que ver con algo incómodo que no se habla mucho hay muchos temas que son muy oscuros o muy adultos en el rol tené cuidado y mucho respeto si los vas a tocar estos aspectos se pueden explorar en el rol pero hacelo siempre con tacto no hagas típico de ir a una mesa nueva con gente que desconoces hacerte un personaje que básicamente es un monstruo en el fondo hacer un acto atroz que no voy a narrar en este momento en este video vas a darte una idea más o menos a lo que hablo y pensar que si los jugadores lo toman mal es culpa de ellos por no ser lo suficientes maduros para no diferenciar entre el rol y la vida real o entre el personaje y el jugador no tenés que tomar con respeto estas cosas con el respeto que se merecen se pueden explorar temas oscuros pero no en chiste ni en exageración porque no sabés como la otra persona puede tomarlo y esto hago énfasis en el sentido en que si estás jugando con desconocidos si estás jugando con conocidos también no lleves el rol a un sentido ridículo y sádico por así decirlo siempre pensá lo que vas a hacer si tu personaje posee una de estas cualidades por favor fíjate con quienes jugas no sabés cómo van a tomarlo no sólo para quedar bien sino por los terceros por los otros jugadores para no hacerlos sentir incómodos o crear una situación en donde no sólo vas a sacarle la diversión al juego sino que vas a quedar mal muchas de estas personas tienen cicatrices fuertes emocionales y alguno de tus temas puede ser que los haga reaccionar y no estoy refiriéndome a cualquier estupidez te estás dando una idea viajero de qué cosas fuertes puede ser de las que estoy hablando y no me refiero a simplemente matar a un jugador y estas cicatrices no se deben ver como debilidad sino tratarlas con respeto esto no se trata de rolear bien o ser un buen jugador sino ser un buen ser humano así que siempre si vas a tocar temas adultos trátalos con cuidado respeto y contexto si vas a jugar en la casa de un amigo trata de llevar algo para comer y para tomar más si es para el director de juego más allá del rol crear un ambiente de confianza y amistad entre vos y los demás jugadores independientemente de si sean tus amigos normalmente o no independientemente de que jueguen a ser un grupo de aventureros que derrotan dragones y viven aventuras juntos o un grupo de seres oscuros que conspiran constantemente y se tratan de clavar dagas entre sí en las espaldas lo importante es que cuando termina el juego todos puedan sentarse en una mesa y reírse juntos de la historia que ustedes contaron así que eso es todo por hoy viajero fueron algunos algunos consejos simples espero que te sean de utilidad como espero también que te hayan sido de utilidad los consejos anteriores si te gustó por favor dale like al video compartíselo a uno de tus amigos y si te interesa saber más de rol por favor te invito a suscribirte a rolón un micón como también a seguirnos en nuestras redes sociales desde ya viajero te saludo yo ras el guía y que la diosa de la suerte le sonría tus dados los ojos y que la diosa Gracias por ver el video.